Una buena noticia, por fin, cuando se hace justicia y sobre todo en casos tan indignantes como este. La Fiscalía del Estado de México confirmó que detuvieron a Alfonso N., el agresor de este hombre de la tercera edad, que también lo golpeó fuertemente allí en Tejupil con el Estado de México. Y golpeaba a este hombre de la tercera edad que incluso traía un bastón y que gritaba, por favor, me acaban de operar de la rodilla, no me pegue, golpiza por problemas personales entre ellos, es lo que se presume, sin embargo, la Fiscalía del Estado de México ha confirmado que está detenido. Es de lo que hablamos, ¿no? Que es entonces cuando efectivamente se hace justicia, cuando los medios lo retoman, cuando estos videos se viralizan en plataformas. Y es lo que esperamos, que se haga justicia, porque la agresión está grabada, pero este hombre podría recibir más años o una multa mayor, una sanción mayor, porque estamos hablando de una persona con discapacidad. Sí, estos famosos agravantes, ¿no? Porque aparte es discapacidad, tercera edad, completamente vulnerable, y bueno, pues este tipo, pues ojalá, ojalá, pues por ahí sí se haga un poquito de justicia, porque luego ya ven que en el sistema penal mexicano, no, pues es que, ¿sabes qué? Si las heridas tardan menos de 15 días en sanar, es casi casi una falta administrativa, pagas una multita y gracias, que te vaya muy bien. Por lo pronto se lo podemos confirmar, está detenido este agresor.